A la una de la tarde se fue la luz en el Banco de Venezuela de Maiketía. Luego de 10 minutos llegó el servicio eléctrico. Sin embargo, no hay servicio de línea para atender a los usuarios que están desde tempranas horas de la mañana acá en el Banco de Venezuela de Maiketía. El señor está desde tempranas horas. ¿Qué hora está usted aquí? De las ocho y media por ahí. Se va sin poder retirar nada de efectivo. ¿Cuál es su nombre? Julio César. ¿Perdón? Julio César. El señor Julio César no pudo retirar de efectivo. Hay que muchas personas desde tempranas horas de la mañana acá. Ocho de la mañana. ¿Qué número le tocó? Le entregaron un ticket. Y no pudo retirar de efectivo hoy viernes acá en el Banco de Venezuela de Maiketía. La falla eléctrica generó la interrupción del servicio. Pero al llegar la luz no hay línea para atender a los usuarios que están a esta hora acá bastante incómodos por esta situación luego de horas de espera para ingresar a la entidad bancaria.